Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a este primer vídeo de una serie de vídeos que vamos a estar publicando en breve respecto de un software en el cual hemos venido trabajando durante los últimos tres años, que es el Canonical Observability Stack. La idea de esta serie de vídeos es que vayamos explicando de punta a punta todos sus componentes, cómo funcionan y cómo se interrelacionan, y la idea de este primer vídeo es que sea un vídeo introductorio de ese stack de observabilidad. Así que si les parece bien, vamos a ello. La idea, como decía, este vídeo es que sea una introducción, pero antes bien vendría la pena que me presente. Mi nombre es José Mazón, soy miembro del equipo de Observability en Canonical. Desarrollo soluciones basadas en software libre desde hace muchísimos más años que los que me gustaría asumir, y hace desde el siglo pasado que soy usuario de GNU Linux. Así que saquen ustedes sus conclusiones respecto de mi edad. Bien, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Como decía, este es un vídeo introductorio. Es la introducción al stack de observabilidad de Canonical. Entonces lo que vamos a ver es, bueno, justamente eso. ¿Qué es Coslight? ¿Cuáles son los beneficios de Coslight respecto de soluciones ¿Qué componentes desplegadas de manera manual o no tan manualmente? ¿Qué componentes tiene Coslight y cómo desplegarlo? Vale la pena decir que me van a escuchar hablar de Juju, me van a escuchar hablar de Operadores, me van a escuchar hablar de Charms. Además, si no están familiarizados con Juju y con el ecosistema que está alrededor de él, les dejo en la descripción un vídeo de John Seeger en el cual él muestra todo el ecosistema de Juju y los beneficios y las posibilidades que nos da esta herramienta. Así que si no están familiarizados con eso, vayan a ver el videíto que les dejo en la descripción. ¿Está en inglés? Si ponen comentarios quizá lo podamos grabar en castellano. Bien, ¿qué es Coslight? Coslight, bueno, es una suite de observabilidad ligera, altamente integrada, vallada en Juju que se ejecuta a su de Kubernetes. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que en términos de Juju, Coslight es ni más ni menos que un bundle. Es decir, un grupo de Charms que están interrelacionados y que funcionan muy bien en conjunto. Y está pensada para ser deployada en Kubernetes, ¿está bien? Hemos generado esta suite de observabilidad con las siguientes herramientas, con la siguiente software. Con Prometheus, fundamentalmente, con Loki, con Grafana, con Aller Manager y con Traffic como Ingress. Entonces, ¿está bien? La idea de esta primer versión de la suite de observabilidad es que sea una suite de observabilidad ligera. Que la podamos deployar en una instancia de Kubernetes, en un modelo. Y que nos sirva para empezar a tener observabilidad respecto de las demás aplicaciones que podemos tener corriendo. Tanto en Kubernetes, como en máquinas virtuales, como en Amazon, Google, etcétera, etcétera. Claro, pero, digamos, uno puede tener todas estas herramientas deployadas, por ejemplo, a través de manifiestos de Kubernetes. O playbooks y roles de Ansible, o recetas de Chef, de Puppet. Pero lo bueno de esta suite de observabilidad es que cada una de estas piezas de software es gestionada por un operador. Y ahí hay una diferencia entre, digamos, los modelos de despliegue basado en manifiestos o recetas que son declarativas a un software que gestiona el ciclo de vida de otro software. ¿Por qué? Porque nos permite una flexibilidad muchísimo más amplia. Coslight, como les decía, tiene estas piezas de software que se deployan cuando desplegamos el bundle. Pero además, están altamente integradas. Es decir, cada pieza de software está relacionada con las otras. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre Prometheus y Grafana? Bueno, una vez que desplegamos Coslight y se establece en el proceso de despliegue la relación entre Prometheus y Grafana, Prometheus, por ejemplo, se va a informar a Grafana como fuente de datos, como data sources. Pero además, a través de otra de las relaciones entre Prometheus y Grafana, Prometheus va a scrapear las métricas de Grafana para tener monitoreo propio del propio stack. Lo mismo pasa con Loki. Loki, cuando se relaciona con Grafana, una de las relaciones posibles es para recolectar logs de Grafana y poder tener logs del propio stack, en este caso de Grafana. Pero también se va a informar a Grafana como fuente de datos. Estas son solo algunas de las relaciones que hay entre los componentes de Coslight. Cuando lo despleguemos ahora en unos minutos, vamos a ver que hay muchísimas más. Obviamente, como utilizamos Kubernetes para desplegar este stack de observabilidad, necesitamos un ingres y el ingres que hemos elegido en este caso es Traffic. ¿Qué diferencia hay entre desplegar una sweep de observabilidad como esta, utilizando Coslight, respecto de un despliegue manual? ¿Manual o semi-manual? Digo, no es que vamos a estar creando los contenedores y las imágenes a mano, sino que probablemente la otra alternativa sea, bueno, buscar manifiestos de Kubernetes que desplieguen Prometheum, manifiestos de Kubernetes que desplieguen Log y Grafana. Pero claro, ¿qué diferencia hay? Si yo quisiera armar esta misma suite de observabilidad de otra manera, necesitaría ejecutar N comandos. Con Juju puedo desplegar esta suite de observabilidad ejecutando solo dos comandos. Exactamente dos comandos y no más de dos comandos. Si yo quisiera desplegar la misma cantidad de herramientas con manifiestos de Kubernetes o Playbook Agencible, bueno, primero tendría que tomarme el trabajo de encontrar los manifiestos correspondientes. Si no hay, escribirlos yo. Pero esa es la primera parte, el despliegue. Luego está la relación entre todas las aplicaciones. Las que les decía hace unos momentos, ¿cómo hago para decirle a Grafana que el Prometheus que tiene instalado en el mismo modelo es fuente de datos? Bueno, si no hay un manifiesto, un Playbook Agencible, una receta de Chef o de Puppet, las tendría que escribir yo. Esto viene un poco de la mano con el segundo punto de esta tabla, que es, bueno, los componentes de Coslite vienen configurados e integrados autos de DevOps. Es decir, una vez que los desplegás, ya están todos funcionando en su conjunto con herramientas, desplegando esta misma suite con herramientas manualmente administradas y no, digamos, la tendríamos que hacer nosotros. Y algo súper importante que da Juju para gestionar aplicaciones es la posibilidad de operar los componentes luego de su despliegue, lo que en inglés se denomina Day 2 Operations. ¿Está bien? Bueno, con Juju podemos operar los componentes de software luego de su despliegue. Con herramientas manualmente administradas, si yo desplegase lo mismo, bueno, tengo que operar cada componente de manera individual. Por ejemplo, no sé, si yo quisiera escalar, desescalar algún componente, relacionar Prometheus con otro software que también está gestionado por Juju, también lo podría hacer. Si quisiera hacer backups de Prometheus, de Loki, de lo que fuera, están esas alternativas en Juju. Y por último, ¿qué conocimiento específico necesito sobre la configuración de cada componente? Bueno, con Coslight el conocimiento específico que requiero es muy poco. Diría que casi ninguno. Si esto lo tengo que hacer manualmente, encontrando, como decía, recetas de chef o de puppet o manifiestos, bueno, tengo que empezar a tener más conocimientos de la configuración. Obviamente, es recomendable luego poder conocer cómo se configura cada componente para poder optimizar o no alguna configuración, pero a priori para desplegarlo y para tener la suite andando, diría que no necesitas saber casi nada de las configuraciones de todos los componentes. Les dije que eran solo dos comandos para desplegar Coslight y son solamente dos comandos. Entonces, si les parece, estos dos comandos, en vez de mostrárselos aquí en la presentación, los ejecutamos en la consola. Bien, yo acá ya tengo algo preparado, que es que en esta consola, en esta máquina en la cual estoy conectado, tengo deployado una instancia de Kubernetes, en particular estoy usando MicroKates, porque es bastante sencillo desplegarlo, y ya tengo Yuyu configurado para que gestione esa instancia de MicroKates. Entonces, vayamos a ver primero lo que tenemos que hacer. Bueno, tenemos que agregar nuestro modelo en el cual vamos a desplegar Coslight. Entonces, agreguémoslo. Yuyu add model y vamos a poner Coslight. Bien, ya agregué el modelo. Esto significa, tengo un modelo nuevo en el cual voy a desplegar el bundle. En términos de Kubernetes, este modelo no es ni más ni menos que un namespace. Entonces, ya tengo el modelo listo. Y entonces, ¿qué me hace falta ahora? Bueno, ejecutar el comando de deploy. Fíjense, antes de ejecutarlo, les cuento qué hace esto. Bueno, esto obviamente lo que dice es Yuyu deploya Coslight. Acá hice una pequeña modificación. Voy a instalar las versiones beta del stack, porque tienen algunas funcionalidades nuevitas. Y fíjense esta última parte. Offers Overlay. Yo, a este despliegue del bundle, además, estoy aplicándole un overlay que lo que hace es al stack de observabilidad que se va a desplegar va a exponer hacia otros modelos de Yuyu interfaces para que otras aplicaciones que estén gestionadas con Yuyu se puedan conectar. ¿Está bien? Va a exponer una interfaz para poder recibir métricas de Prometheus, de Loki, etcétera, etcétera. Pero bueno, despleguémoslo. Démosle Enter. Fíjense lo que va a empezar a suceder ahora. Bueno, lo que sucede ahora es lo siguiente. Este comando encontró que en charmhub.io, que es el lugar donde están publicados todos los charms, hay un bundle que se llama Coslight. Y Coslight está compuesto por un montón de charms. En particular, Alar Manager, Catalog, Grafana, Loki, Prometheus y Traffic. Y los encontró. Y los empieza a desplegar. Fíjense. Los empieza a desplegar y aparte, esto es quizá una de las cosas más importantes del bundle, empieza a agregar un montón de relaciones entre todos los componentes. Entonces, vayamos viendo qué está sucediendo. Fíjense. En este momento, obviamente, todos los charms se están desplegando y eso es lo que vemos aquí en esta pantalla. Pero entonces, en esta primera sección vemos las aplicaciones, vemos que vamos a estar desplegando Alar Manager, que además, cada una de esas aplicaciones tiene unidades, una determinada cantidad de unidades. En este caso, tenemos una unidad por cada uno de los componentes y como esto lo estoy desplegando sobre Kubernetes, esas unidades no son ni más ni menos que contenedores. ¿Está bien? Fíjense, tenemos toda una sección de offers, de ofertas, suena medio raro ofertas en castellano, pero bueno, de offers, que son las que se exponen gracias a haber agregado esa última parte del comando, vieron que decía offers overlay, bueno, fíjense, si tenemos una aplicación corriendo en otro modelo de Juju, esa aplicación, por ejemplo, se podría conectar con Loki a través de esta oferta, esta sí, oferta de interfaz. Y fíjense lo que tenemos más abajo mientras el stack se sigue deployando. Tenemos todas las relaciones que hay entre todos los componentes del stack, que son muchísimas, por eso es que en la presentación cuando ponía las flechitas de relaciones no las ponía todas porque si no iba a ser medio inentendible, pero fíjense, veamos algunas en particular. Veamos estas de Loki. Loki está relacionado con Grafana a través de dos interfaces, a través de la interfaz Grafana Dashboard y a través de la interfaz Grafana Source. ¿Qué significa esto? Que Loki va a informarse a través de la interfaz Grafana Data Source como fuente de datos en Grafana. y a través de Grafana Dashboard lo que va a suceder es que va a enviar sus propios dashboards a Grafana. Como decíamos, es súper importante que un stack de observabilidad funcione siempre porque si falla nuestra stack de observabilidad, nuestras herramientas de monitoreo, bueno, empezamos a quedarnos ciegos respecto de los sistemas que estamos observando. ¿Está bien? Entonces, es importante que la propia instancia de el propio stack de observabilidad se monitoree a sí mismo. Entonces, es para eso que Loki envía sus dashboards a Grafana y además se relaciona con Prometheus a través de la interfaz Prometheus Scrape para que Prometheus pueda recolectar métricas de Loki. Bueno, este es solo un ejemplo de las relaciones que hay. Fíjense, ya está, si no me miente esto, ya tenemos todo deployado, tenemos todas las aplicaciones en Active y en Idle. Entonces, vayamos a ver qué sucede, ¿está bien? Entonces, ahora vayamos a ver todos los componentes funcionando. fíjense, yo aquí tengo un navegador en el cual ya he agregado la dirección en la cual está funcionando Traffic, la dirección externa a nuestro clúster de Kubernetes y un path que es Coslight, es el nombre del modelo, guión, catalogue, que es la herramienta. Entonces, fíjense, esta es como la puerta de entrada del stack de observabilidad. Aquí, lo que mostramos son las aplicaciones, mostramos links a las aplicaciones dentro del stack de observabilidad que tienen interfaz web, por ejemplo, Grafana, la abrimos en otra solapa, Prometheus y Alert Manager. Entonces, fíjense, tenemos Grafana, tenemos Prometheus y también tenemos Alert Manager funcionando. No pusimos aquí Loki porque Loki no tiene interfaz de usuario. Entonces, antes de entrar a Grafana, por ejemplo, veamos Prometheus. Prometheus ya está funcionando y si nos vamos a sus targets ya vamos a ver que luego del deploy ya Prometheus está obteniendo métricas de varios lugares. Varios lugares dentro del propio stack de observabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí está obteniendo métricas de Alert Manager para tener un monitoreo propio de la aplicación en este target. En este target está obteniendo métricas de Grafana, métricas de Loki en este otro target, métricas de Traffic y las propias métricas de Prometheus. Cuando nosotros hablamos de self-monitoring es ni más ni menos que esto, que más allá de tener una suite de observabilidad que nos permite y es digamos la idea la idea central de la suite de observabilidad poder observar otras aplicaciones, necesitamos que el stack de monitoreo al menos también se pueda observar a sí mismo. porque si algo empieza a fallar al menos tenés que poder entrar al stack de observabilidad y ver qué pasa consigo mismo. Fíjense un detalle. Fruto de haber deployado Coslight aquí lo que vemos es que tenemos un montón de targets está bien que Prometheus está scrapeando pero con un montón de etiquetas no con un montón con algunas etiquetas que estas etiquetas se agregan automáticamente cuando se establece la relación entre los componentes por ejemplo cuando se establece la relación entre Alert Manager y Prometheus para que Prometheus pueda obtener métricas de Alert Manager ese proceso de establecer la relación a través de Yuyu lo que hace es agregarle etiquetas específicas bueno le agrega algunas etiquetas algunas no le agrega etiquetas que tienen que ver con la topología con lo que denominamos Yuyu Topology entonces le agregamos la etiqueta de la instancia bueno del Shop obviamente la aplicación que es Alert Manager es la misma que veíamos antes del Charm que gestiona esta aplicación de en qué modelo está y el UID del modelo ¿está bien? ustedes saben que algo que tenemos que tener súper en cuenta con Prometheus es no excedernos en la cantidad de etiquetas que vamos a agregarle de labels que vamos a agregarle porque si no podemos empezar a tener un problema de cardinalidad con cada nueva combinatoria es una nueva serie de tiempo que se abre en la base de datos de Prometheus entonces tenemos que ser súper cuidadosos con eso es por eso que lo que hemos hecho es aplicarle automáticamente las etiquetas que definen qué unidad y qué aplicación es dentro del modelo de Juju podríamos agregar más podemos agregarle más pero estas son las mínimas e indispensables para poder gestionar nuestras métricas en Prometheus lo mismo lo mismo pasa con todas las demás y fíjense que Prometheus está scrapeando y digamos no hay ningún problema bueno quizás lo más interesante es poder ir a Grafana y ver algunos dashboards pero cómo vamos a Grafana si no tengo el usuario ni la contraseña de administrador bueno volvamos a la consola el charm de Grafana provee una una acción que nos permite obtener la contraseña de la administración y esa acción se ejecuta de la siguiente manera fíjense Juju Run para decirle que corra una acción ¿en dónde la va a correr? en la unidad de Grafana 0 y la acción que va a correr es Get Admin Password si yo ejecuto esta acción lo que sucede es que el charm de Grafana me va a devolver la password de Admin con esta password de Admin yo me puedo volver a nuestro navegador e ingresarla en Grafana y una vez que la ingreso a Grafana ya estoy dentro de Grafana bien ¿qué cosas tiene Grafana deployado con Coslite respecto de un Grafana deployado manualmente? bueno la primera es que si nos vamos a ver los datasources tengo tres datasources ya configurados ¿cuáles son? uno es el de Alarm Manager otro es el de Loki y otro es el de Prometheus entonces por ejemplo si vamos a ver el de Prometheus fíjense que ya está configurado y si lo testeo funciona como es de esperar ¿qué más tiene Grafana que es provisto por Coslite? bueno tiene dashboard de monitoreo ¿está bien? de monitoreo propio de del stack entonces por ejemplo yo podría ver aquí el dashboard de Loki fíjense bueno lo acabo de de instalar recién pero ¿ves? tengo un dashboard de Loki que me dice la versión que estoy corriendo la cantidad de mensajes ninguna las series totales ninguna ¿por qué? porque todavía Loki no está recibiendo métricas de otros lados sin embargo ya tenemos un dashboard funcional que a medida que empieza a pasar el tiempo y este sweep de observabilidad empieza a recibir información ya sean métricas para Prometeo y logs para Loki estos dashboards van a empezar a modificarse obviamente ¿qué otros dashboards tengo? bueno tengo el dashboard de Grafana que me dice bueno la cantidad de dashboards que tengo la cantidad de instancias y me da información respecto de sus requests y demás como les decía la idea de este de este bundle de Coslight es que podamos tener una suite de observabilidad completamente integrada y funcional con solo dos comandos les decía este no es ni más ni menos que el primer video de una serie de videos la idea era de este video que sea un video introductorio a a todo el stack en los próximos videos vamos a ir tomando cada charm de del stack de observabilidad y más allá de verlo funcionando vamos a empezar a ver código y vamos a empezar a ver cómo funciona y qué decisiones se tomaron para que Coslight sea una realidad bastante interesante de utilizar super integrada super cohesionada y super sencilla sobre todo de instalar y de administrar así que nos vemos en el video que viene muchísimas gracias gracias y y y Gracias por ver el video.